Cómo me gusta que me hables así Que me digas cuánto te hago falta Y cuando yo no estoy solo piensas en mí Y hay momentos que no aguantas y me llamas Me hacen tan feliz tus palabras Te quiero de verdad Por nada te cambio yo soy solo de ti Y con tu beso me has atado a palma Y siempre que mueres tú irte a buscar Mis ojos brillan que te vuelve a mirar El corazón no aguanta más tú eres su necesidad Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Todo el tos que me das yo no lo voy a olvidar Contigo yo no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí En la vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí Por nada te cambio yo soy solo de ti Y con tu beso me has atado a palma Y siempre que amares quiero irte a buscar Mis ojos brillan que te vuelve a mirar El corazón no aguanta más tú eres su necesidad Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Todo el tos que me das yo no lo voy a olvidar Contigo yo no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí En la vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí 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 Gracias.